Ortega, que es un corregimiento de Cajibío, sufrieron una masacre donde murieron más de 10 personas. Decidieron organizarse para defenderse de la guerrilla, no dejarlos entrar a crecer y llevar a los hijos. Ortega no es como la gente piensa, Ortega ya es diferente, tierra de paz. Reintegrarse para mí significa nacer de nuevo, uno volver a acoger esperanzas otra vez. Ortega ha sido un corregimiento que fue fundado más o menos en el año 1905. Todo esto era selva y ellos entraron trochando y se erradicaron aquí en este sitio. La zona está muy alejada, estamos a cuatro horas de Popayán. Aquí Ortega ha sido una tierra muy bendecida. Hace 15, 20 años más o menos había mucho abandono del estado. Sobre eso llegó la guerrilla, a querer reclutar a la gente, a los muchachos. Entonces en cada vereda decidieron organizarse para defenderse de la guerrilla, no dejarlos entrar a crecer y llevar a los hijos. Y fue así como ya se organizó Autodefensas Campesinas de Ortega. Las Autodefensas de acá eran defensivas, eran más no ofensivas. Nosotros no salimos a buscar la guerrilla o a atacar por otros lados o a hacer cosas, sino que solamente nos defendemos aquí, donde es la tierra de nosotros. La guerrilla empezó a entrar a esta zona. Muchas veces ya casi, por ejemplo, los sacaban. La última vez que entramos, pues entraba muchísimo. Y ahí fue donde ya no pude hacer nada. En el 2000 es cuando hacen la masacre. Entran por el corregimiento del Carmelo. Y de ahí comienzan a atacar la zona. Mi abuelo andaba mirando un ganado y a la avenida lo esperan, lo cogen y luego lo asesinan. Lo torturaron. Él tenía 75 años. Mataron muchos amigos, familiares. A mí me quemaron la casa con todo, todo, todo. Nos dicen que si no abrimos las puertas, nos van a tirar una bomba. Yo arrancó toda mi familia, más 11 niños que habían llegado de donde los vecinos. Y les dije que no, que nosotros no nos hendríamos. Que nos mataran, que nos mataran frente a frente. Yo les dije, vengan un fusil y nos damos plomo. Tenía 18 años. Causa de todo eso es que decidió ingresar al grupo. La gente decidimos que no, que nos tirábamos al monte y que los íbamos a enfrentar. Y así fue como se forma el grupo del 2000 al 2003. Sí, el grupo de autodefensa llegó a tener unos 160 miembros, entre hombres y mujeres, porque allí todos se defendían entre sí. Ya se vio que no era un grupo legal en el corregimiento, sino que era un grupo ilegal. Lo cual la gente no lo sabía que era un grupo ilegal, que parecía que estaban haciendo las cosas bien por estarse defendiendo. Y fue así como comenzó a surgir la idea de hacer una desmovilización, de entregar las armas que ellos tenían y que el Estado pusiera la mirada socialmente en la comunidad. Sabemos que el camino de la guerra no nos lleva sino a la destrucción, a matarnos entre campesinos. Entonces yo creo que sería bueno que todos aprovechemos la oportunidad que nos está dando el gobierno y comencemos a pensar en esta parte de que no es justo que debemos dejar más niños huérfanos y comenzar a dejar las armas. Nosotros decidimos que era mejor entregar el control al Estado, que nosotros igual, o sea, es una guerra que a nosotros no nos correspondía, que nos tocó. Miramos que era mejor desmovilizarnos y tener una vida más tranquila. Hicimos la marcha para recordarlos, las personas que murieron en la guerra, en el conflicto que hubo acá, en el 2000. El objetivo de la caminata era también iniciar un proceso de elaboración del duelo. Se removieron dolores, se removieron historias, se removieron tristezas, angustias. Es muy importante porque los que están vivos van a sentir que están acompañados, que hay una comunidad que está interesada porque recordemos de verdad a estas personas que murieron en el conflicto y también a los desaparecidos. Antes de la administración, uno parece que la vida no tuviera sentido. Pero ahora que uno en la administración logró superarse, pues ya tiene muchas ganas de vivir. Tiene ganas de salir adelante y de luchar por un país mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!